¿Qué pasa con Froylan? Lo último que quiere es que lo tilden de corrupto y soñaría con que simplemente se hablen de sus aventuras en los clubes pero la información que publicó, el confidencial, lo dejaría muy mal parado. Hace unas semanas atrás se conoció que su abuelo habría tenido acceso a unas tarjetas de créditos opacas con la que manejó fondos que nunca declaró, situación que ahora intenta regular y estaría por aclarar ante las autoridades. Pero lo que el mencionado medio reportó recientemente dejaría mucho sin palabras pues el primogénito de la infanta Elena aparecería como uno de los beneficiarios de esa trama económica. Hay registros de gastos en Uber y en reconocidas tiendas de ropas que señalarían directamente al sobrino del rey Felipe y a su hermana, quien recibió hace unos años una yegua de competición que habría sido adquirida gracias a esas tarjetas. Recientemente, el show satírico Polonia TV3 hacía ver al joven de 20 años como un alcohólico, pero ahora esta situación sin duda terminará de afectar su imagen ante la opinión pública. Tanto Froylan como su hermana e incluso su tía Cristina son los afectados de dicha investigación en la que hasta por los momentos no aparecen los reyes de España, quienes mantienen una postura totalmente alejada al emérito. El jubilado monarca ahora está por llegar a un acuerdo con las autoridades para declarar ese capital que gastó él y el resto de su familia, por lo que más adelante...